Que tú metes ahí los Wallman, yo estoy viendo mucho, viajamos mucho en tren con la historia esta, pasamos mucho por Antequera, por la estación esta que tenía aquí en el centro de Antequera. Antequera-Santa Ana. ¿Santa Ana qué? Porque hay que rezarle a Santa Ana para que venga un taxi, ¿no? Está muy céntrica la estación. Y Antequera dice, coño, me lo esperaba con más casa. Pues bien, ahora en el tren siempre está la típica esta que dice, ¿quiere auriculares? Quiere una caja llena. ¿Quiere auriculares? ¿Qué pasa? Que son todos para ti, puta, dame uno, ¿no? Son gratis, sí. Pues dámelo, que estoy de Málaga, es gratis, dámelo. Bueno, pues tú tienes el cacharrito este de los auriculares, ¿vale? Yo lo he llegado a meter así, con el paquete, o sea, tengo que decir, así, con el paquete, así, en el cajón, ¿vale? Y a lo menos a los dos o tres meses dices, ay, quiero escuchar una historia que no se entere nadie. En el móvil, una canción que la escuché yo. Va a buscar los Wallman, me han metido allí 10, 12 de estos de Wallman. Oye, yo no sé qué pasa, que tú metes el paquete ese y sale esto. Es espectacular. Esto estaba en el cajón de mi madre, lo puedo jurar por mi madre, ¿sabes qué decir? O sea, ¿quién coño está viniendo a mi casa para hacer este puto nudo? Porque todo se hace solo, ¿sabes qué decir? Que no se sale de la caja y se mete ahí, es brutal, esto es espectacular. Pero bueno, amigos míos, vamos a tener cuidadito porque los chavales de hoy en día tienen todo, tienen todo. Un chaval de hoy en día, al menos está merendando, ¿no? Y dice, chaval, ¿qué meriendas? Y dice, mi chocolate ultra mega plus, omega 3, las palmas cero. El niño no sabe lo que merienda. Tú vas a comparar eso, amigos míos, con el bocadillo que te hacía tu madre, ¿eh? Para bajar a la calle. La mía me lo hacía de mantequilla con chorizo. La verdad, más mantequilla que chorizo, ¿eh? Que yo la veía allí untando. Te entraban ganas de decirle, mamá, ¿quién te patrocina? ¿Tulipán? ¿Que has puesto un helipuerto en la azotea, guarre? Y luego la loncha de chorizo era muy finita. A mí más de una vez le dio 10 cortas a la misma pimienta, ¿sabes? Ya un rollo de vacileo, creo yo. Que yo creo que se ponía retos personales. Decía, a ver si puedo menos, ¿sabes? Se escuchaba a lo mejor como samuráis luchando en la cocina y dice, ¿que han venido japoneses? No, es el mamá que está haciendo bocata, ¿vale? Era como... Se le caía la loncha de la encimera y hacía la loncha. Mamá, eres el otoño. Tú ponías la loncha así y te decía, te vigila. Tú te bajabas con tu mogollón de mantequilla, tu loncha de chorizo, ¿no? Y llegaba uno y decía, me da un bocadito. Y tú decías, anda, toma, ¿no? Y hacía el tío... Y ahora hacía... Se llevaba todo el chorizo. Porque tu madre no le había quitado los pellejitos. Te quedabas allí con un bocadillo de mantequilla chorizada. Ahora que al día siguiente tú aprendías, ¿eh? Te decías, me da un bocadito y tú decías, ¡hasta aquí! ¡Hasta ahí te vas a llevar, cabrón! Había de apretar hacia el chorizo. Y tú no quitabas el dedo de ahí ni muerto, ¿eh? Y el tío se iba arrimando el dedo y tú, ¡miré! Yo he visto niños de perder hasta la primera falange. Pero bueno, nosotros también tuvimos pastelitos, ¿eh? Tuvimos los primeros bollicaos. Que la verdad, los primeros bollicaos tenían más bolli que caos. Si esos bollicaos que hay ahora de explosión de chocolate. Los primeros bollicaos, el caos que tenía era como si alguien de lejos lo hubiera hecho así. Muy de lejos. Había veces que ni le daba. Y además, todo el mundo sabe que no había una maquinaria buena que extendiera todo el caos por el bolli. ¿Sabes lo que sí? Porque dices, poco, correcto, pero extiéndelo, ¿no, cabrón? No, no, el caos se solía acumular en una de las puntas del bollo. Más o menos a la altura donde le llegaba el dedo a la vieja que lo metía. Y claro, comerse era una putada porque tú decías, ¿por dónde empiezo? ¿Por aquí o por aquí? Porque una vez, si la vieja era guarra, se veía chocolate en la uña y decía, ¡Ah, te he pillado! Aquí está el chocolate. Pero normalmente no, lo hacía maldad. Cada vez que cada bollo se lavaba el agua, le metía en un bazo con agua y con jabón. Decía, ¡Ah, que no se enteren los niños de esta chocolate! ¡Ah! Y metía otro. Y claro, tú decías, como pille seco, decía, bien, el chocolate está al final. Pero como diera un bocado y pillara chocolate, decía, me cago en la puta, me quedo el bollo seco. Un bollo seco de pan bimbo, amigo. Un bollo seco de pan bimbo, así de grande. Eso se va haciendo una pelota aquí. La fuente del recreo rota, que siempre estaba rota. Y tú allí, 4 por 3 y tú, suspendía matemática, aprobado, francés. Una locura. Pero bueno, amigos míos, nosotros yo creo que el problema está en lo que ven los chavales en la tele. ¿Vamos ya? ¿Bien? ¿Voy bien, vaquero? No tengo ni idea. Ah, fantástico, vale. No, podemos guardar un rato cada uno. A ver si voy a estar todo el rato yo. Hemos quedado que me avise y no me avisa. Hemos quedado este reloj por Reyes. Y hace esto y no sé para qué vale. Qué puta idea, tío. Para abrir caja fuerte, tonto. Pobre que le han dicho que es el e-watch. Pero bueno, amigos míos, a lo que íbamos. Yo creo que el problema está en lo que están viendo los chavales en la tele. Hoy en día un chaval de la tele pone la tele y no, qué cosas chulas. Antiguamente a las 5 de la tarde, ¿qué se veía? Barrio Sésamo, qué bonito, por favor. Mira cómo se ponen los pelos, como escarpio, por favor. Quiero que cantemos todo el mundo la canción de Barrio Sésamo. Venga, venga. Una, dos y tres. Venga, sí, como si fuéramos gilipollas. Venga, venga, venga. Una, dos y tres. La, la, la. La, la, la. La, la, la. Hostia, calla, 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 calla. ¿Podemos poner esto de hino de antequera?